Fabián, le dice el chiquillo, yo soy vos, yo soy Fabián. Se queda mirando el bello, el sabio y hermoso viejo, en los ojos un destello entre lágrima y reflejo. A ver, quiero ver mi trompo de cocobolo cerril. El güila mete la mano en su bolsillo sin fin y saca un trompo bailando sin tirar de la manila y también saca un bolero y una cortante cuchilla y una vejiga de toro y una estampa de colores y un lápiz sin borrador que lleva su propio nombre. El viejo Fabián se abraza al niño Fabián y esconde dentro del propio bolsillo un pañuelo con cinco nombres. Se van los dos caminando, el niño y el viejo noble. Sobre el zacate y la tierra se movían sus sombras dobles y escuchaban los arbustos parlotear de voces dobles y toparon campesinos y dieron saludes dobles y al doblar por su recodo, el río pintó dos soles. Buenas noches y la más cordial bienvenida a la segunda parte del Festival Fabián Dobles. En esta ocasión iniciamos con unas palabras de la señora Natalia Doble Estrejos dirigidas a la asociación. Nuestro reconocimiento a la asociación cultural El Guapinol por mantener vigente la obra y el nombre de nuestro padre Fabián. Y nos resulta admirable que en este año de emergencia sanitaria nacional y mundial haya surgido la propuesta innovadora para continuar con el propósito del Festival Fabián Dobles. Nuestro profundo agradecimiento. Un amigo cercano a nuestra organización, el músico Gonzalo Barrantes, nos solicitó que indagáramos sobre la música que disfrutaba don Fabián Dobles. Las respuestas de doña Natalia y Aurelia llegaron enseguida. Una extensa y detallada lista de música clásica, pero también mencionaron los tríos, los tangos de Gardel, alcesillos peruanos, boleros latinoamericanos, entre otros. Es por ello que en el programa de hoy incluimos la sonata número 14 de Beethoven, claro de luna y más adelante un tango. Gracias por ver el video. 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 Don Fabián. Don Fabián. Y en el video. 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 en el video. en el video. en el video. y en el video. todos todos. todas aprendimos. disfrutamos. nos imaginamos. gracias. en el video. y en el video. y en el video. y en el video. y en el video. con su bolsa. con su bolsa. y en el video. y en el video. son transeñamiento. y en el video. En el video. son los juegos. que están escuchando detrás. Y entonces. y ahí van. y ahí van. y ahí van. y ahí van. como una huella, ¿verdad? Pesada. Creo que tenemos pies muy grandes. Sí, correcto. Muy bien, está excelente. ¿Cómo se llama su hija? Paula. Hola, Paula. ¡Suscríbete al canal! ¿Eso? Bueno, el es librito, huele a huevo. Se ve que acaba de salir, que no lo va a hacer un verse. Este libro dice que se trata sobre cuentos de terror. ¡Uy! ¡Uy! Hay algunos pasajes muy chivas, entonces los vamos a subrayar, ya vamos. ¡Uy no! Pero él lo pensé por tomar. ¡Ay no! ¡Ay no! Ya lo voy a pasar a la familia, porque qué va, está muy de miedo este libro. Ah, bueno, y aquí los recibo, claro, con mucho cariño. Ah, es que está muy chiquitico, vamos a hacerlo un poquito más adelante. pero alguien lo cogió, yo estaba comiendo y ya lo llenaron de achote, ¿eh? No. 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 Tener libros, estar comiendo, no se echan a perder y son muy caros ahora. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Ya ustedes escucharon dos cuentos, dos cuentos, uno narrado por nuestra queridísima Sandra Rodríguez, otro narrado por el señor Marco Murillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí estaba. Cuando de pronto... Cuando de pronto apareció un fantasma... que estaba... Estaba muy enojado... Todos los niños... Pero los niños... No se asustaron... Pensaron que eran... Bueno, los gigantes... Y entonces... Jugaron con ellos... Contrataron... Estaban una boceta para ir a puntarenas... Estaban una boceta para ir a puntarenas... Estaban una boceta... 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 porque ya estaba muy corto se la buceta disfrutaron mucho ese paseo aquí está Tamal de verdad que que creatividad la que hay en esas familias que nos acompañaron ha sido un placer estar con usted ojalá que lo hayan disfrutado los niños, los pequeñitos, los grandes yo creo que nos hace falta a veces en cuando hacer actividades familiares donde participemos todos y todas para la asociación cultural de verdad que es un placer compartir estos espacios con ustedes y que dejen salir toda esa creatividad y esa expresión corporal y también a través de la palabra vean que lindo cuento nos salió preciosísima entonces yo voy a empezar así la historia y le voy a ir dando la palabra de acuerdo al orden de las familias para hacer el cierre había una vez un grupo de familias que fueron a una lunada de cuentos virtual ahí estaban cuando de pronto pasó un huracán y cayeron muchas rocas después de que cayeran muchas bocas se iluminó el sol salió el sol, verdad salió el sol, iluminó todo y nos a cada uno de sus hogares les mando muchas, muchas bendiciones sí, este gracias a Dios que que era virtual porque si no imagínense ese montón de piedras que nos hubieran caído encima y la reunión continuó y algunas familias aportaron muy bonitos detalles y así entre piedras y lazos y amistad lograron formar una linda actividad un jueves por la noche todas las familias disfrutaron de una noche hermosa todos juntos conocemos gente interesante de nuestra comunidad compartimos experiencias y pensamientos interesantes y pasar un plato muy ameno junto con todas las familias ¿qué final le ponemos a esta historia? fueron a dormir en sus camas y soñaron dulcemente había una vez un grupo de familias que asistieron a una lunada de cuentos virtual cuando de pronto la familia fue la electricidad y ahora con candelas no llega el internet entonces tuvimos que llamar al ICE y rápidamente esperamos que al fin llegó el internet bueno de pronto utilizamos la imaginación entonces entre la penúmbra de la noche que nos ocurrió esta historia se empezaba a poner muy siniestra y todos empezamos a imaginar monstruos muy bien y todos comenzamos a imaginar monstruos porque resulta que puros monstruos eran el monstruo de la laguna entonces los bebés de la familia se pusieron a bailar una situación pasó a ser terrorífica a ser alegre monstruo de la laguna bueno y resulta que entonces en ese momento llegó la electricidad otra vez nos volvimos a conectar todos estaban con caras de asustados porque estaban imaginando los peores monstruos pero con la luz con vernos todos y sentirnos cercanos se volvieron las sonrisas a los rostros pero pero entonces no solo vino la luz sino que además pusieron la música como el Heidi taralalalalalalala y todo bailadora taralalalalala me gusta mover los brazos me lo sé el monstruo de la laguna y así nos vamos bailando estamos casi acabando pero les debíamos un tango finalizamos así con un conocido tango y unas palabras de cierre de la señora Ana Lucía Rieta Salazar Riesa Salazar Riesa Salazar Riesa Salazar Riesa Salazar Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el ámparo de tu risa leve que es como un cantar ella quieta mi herida todo, todo se olvida el día que me quieras la rosa que engalana se vestirá de pieza con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y loca es la fontana se contarán su amor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso haránido en tu pelo lo sierna lo sierna que me quieras que eres mi consejo lo sierna para la aurora para la aurora y alegre el manantial traerá quieta la brisa rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal el día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor florecerá la vida no existirá no existirá el dolor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso haránido en tu pelo luciérnagas curiosas que verán que eres mi consuelo para finalizar les invitamos a ver las memorias gráficas de los festivales del 2008 al 2020 que estaremos publicando en el FED agradecemos que nos hayan acompañado en este espacio en el FED en el FED Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video